Castillo, fortaleza, palacio, pocos lugares de Aragón pueden presumir de tantos apelativos. El castillo dibuja el horizonte de Maella desde el siglo XIII. Ahora, 800 años después, sus muros resisten en pie el paso del tiempo con muchas anécdotas que contar. Parece ser que había una pequeña fortaleza ya en época romana aquí. Y luego ya cuando fue castillo musulmán pues también era una fortaleza. Hubo bastantes guerras y bastantes historias aquí hasta que llegó la reconquista, se dieron el castillo con una permuta con el rey, con el subsecretario, los señores de Ariño y empezaron a ser con señores feudales aquí. Lo que el castillo palacio parece ser que es de la época posterior al 1507. Y desde entonces se construyó el castillo palacio, que según dice la historia, era uno de los castillos de un gótico tardío más importantes de la época de los reyes católicos. El gobierno de Aragón y el ayuntamiento de Maella llevan colaborando desde hace 30 años para recuperar parte de la historia del castillo. Esa cooperación se ha extendido durante este 2020 con tareas de limpieza y protección. El resultado de estos trabajos ha sido más sorprendente de lo esperado. Hace ya muchos años se redactó un plan director que de alguna manera marca las pautas y las fases en las que se tiene que recuperar este monumento, no solo para su conservación sino para su visita pública. Valoramos positivamente esta intervención por lo que supone para la recuperación de un elemento patrimonial de enorme interés. Este es el patio central del castillo de los Almazán. En esta zona se han hecho pequeños trabajos de limpieza y desescombro de tierra acumulada en puertas y ciertas zonas concretas. La posterior labor ha sido tapar, nivelar todo de tierra, tapar con un geotestil y poner grava encima para su protección. La principal actuación ha sido en la nave sur del castillo. En principio esta era, como buena nave sur, la nave noble y principal donde vivirían los señores de los Almazán y las posteriores familias. Se ha retirado alrededor de dos metros de escombro, donde lo que han aparecido son las últimas estructuras ocupacionales del castillo que son ya de época del siglo XIX. Unos abrevaderos colocados por toda la pared norte de la sala y dos lienzos de muro con grandes puertas para poder pasar carros. La próxima intervención que vamos a realizar es desescombrar toda la nave norte del palacio, que tenía acceso directo a las cocinas. Lo interesante de esta nave es que todo el derrumbe es bastante más antiguo que la nave que hemos visto anteriormente. Probablemente todo el pavimento de suelo se conserve mucho mejor y esperamos sacar cosas bastante más interesantes. Nobles y reyes del medievo aragonés pasearon por estas estancias. A lo largo de los siglos, el castillo de Maella ha congregado a diferentes personajes ilustres. ¿Quién sabe a cuántos más le quedan por conocer? Solo el tiempo tiene la respuesta.